¿Qué es la presencia de un caso sospechoso de dengue? Que no ha viajado, que no proviene ni ha estado en países vecinos ni en otras provincias, solamente ha estado en nuestra ciudad y ha viajado en los últimos 45 días solamente al Gran Buenos Aires. Este paciente consultó inicialmente en Chivicó y a los dos días se dirigió a Buenos Aires donde tiene familiares y continuó todo su tema de tratamiento de su enfermedad hasta el día del miércoles que le dieron de alta. El caso es sospechoso, no está confirmado, pero por protocolo hay que actuar y hay que realizar todas las medidas de control de foco para evitar que el mosquito, el mosquito adulto, el Aedes aegypti, siga reproduciéndose y continúe expandiéndose la población de mosquitos. Por lo cual vamos a intervenir con una serie de acciones que consisten en trabajar en todo el área alrededor del domicilio donde ocurrió el caso sospechoso. Es en el barrio del CICSUR, vamos a trabajar, ya hemos delimitado la cuadrícula donde se va a trabajar y se extiende desde la vía del tren hasta la calle 94, la avenida 94, y desde la calle 25 de Mayo hasta la avenida 22 de Octubre. Las acciones las vamos a realizar a partir ya de mañana y van a consistir en visitas domiciliarias donde se le va a hablar a cada vecino de la importancia que tiene que tener cada vecino el compromiso de colaborar para que no tener en su casa criaderos de mosquitos Aedes aegypti. Entonces se le van a repartir bolsas de residuos para que coloquen y hagan todo el descacharreo durante el fin de semana de su vivienda. Después también se le va a realizar durante la semana todo lo que es la fumigación y la recolección de todos los cacharros y objetos que puedan acumular agua, que como se sabe pueden ser reservorios y criaderos de mosquitos Aedes aegypti. Todas estas acciones las vamos a trabajar en forma sincronizada con Defensa Civil, con Cruz Roja y con APS a través del doctor Iglesias y los promotores comunitarios y con CASMA a cargo del veterinario Eduardo Balán. Hay que hacer siempre es el control de foco a medida que vayan surgiendo casos sospechosos. No se va, si bien en todo el partido se está trabajando, como hemos venido trabajando durante todo el invierno para el descacharreo, en la última semana de octubre se realizó la campaña contra el mosquito donde también se hizo todas las acciones de descacharreo. Estas actividades se van a seguir haciendo en todos los lugares y también se va a intensificar en el perifoco si hay algún caso sospechoso. Haciendo un poquito de historia, en 1998 hubo en la Argentina 330 casos de dengue y ya en 1996 se estaban alertando y se mostraba el dengue como una enfermedad emergente que iba a empezar a aparecer. En 2009 tuvimos la primera gran epidemia con casi 27.000 casos. En el 2016 llegamos a casi 41.000 casos de dengue diagnosticados de los cuales en la Ciudad de Buenos Aires hubo 4.750 y en el resto de la provincia focalizado fundamentalmente en el conurbano casi 3.800 casos. Así que se espera que esto lamentablemente siga incrementándose por lo tanto las medidas que tenemos que adoptar y la conciencia que tenemos que tener a nivel ciudadano es muy importante. No podemos seguir teniendo neumáticos a pesar de tener la ley, la ordenanza municipal ya vigente de hace unos años, seguir teniendo las gomerías neumáticos en la vereda sin tapar, en el cementerio seguir colocando agua en los floreros, que la gente no lo entiende a pesar de todas las disposiciones, de todo lo que hablamos, de que coloquen arena, se llevan agua desde las casas. O sea que tenemos que tomar mucha, pero mucha conciencia a nivel de los ciudadanos para evitar precisamente el desarrollo del mosquito, que es el que transmite esta enfermedad. Nosotros estamos hablando del dengue, pero bueno, se vienen otras dos virosis que también la transmite el mismo mosquito, que es la zika y la chikungunya, que también tienen su riesgo. Ya comenzaron a aparecer casos de microcefalia en la Argentina atribuidos al virus del zika durante el embarazo. Nosotros acá en Chivicoy, además, le tenemos que agregar el inconveniente que hay muchas casas abandonadas, muchas casas que están desocupadas y que los dueños no se ocupan de esas casas en ese estado y seguramente pueden haber reservorios donde el mosquito se desarrolla. Las canaletas de las casas que hay que vigilar, los tanques de agua que estén tapados, que no les falten la tapa. Y después, bueno, hay otros lugares también que pueden juntar agua de lluvia y ser reservorios, como son los árboles, las plantas, los huecos, donde pueda quedar agua acumulada. Pero el grueso, lo más importante que tenemos que tener es a nivel de los domicilios, los recipientes donde guardamos, le damos de beber a las mascotas. Los juguetes viejos que están tirados en el fondo, las latitas, tapitas, todo lo que es chatarrerío, donde autos abandonados que acumulan agua de lluvia, a pesar de que estemos en una temporada seca, después de cada tanto, 10, 15 días, algo de lluvia hay y esa agua acumulada ya sirve de reservorio para el mosquito. Además, el mosquito es como que ya se adaptó a las temperaturas que también estamos teniendo templadas en nuestra zona, ya no es solamente el mosquito de trope.